Y los cantantes, ¿dónde están? Nadie, los cantantes. Feli, vente aquí. Vente aquí, Lowe. Ponchate ahí las cositas. Y yo voy hablando encima. Entonces, los cantantes, ¿dónde lo va a poner? Que lo ponche ahí mismo. Ok. Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno. Guasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Guasabara Cuisine, 957-9840. Bueno, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu cantante favorito, que el ganador y amimito se va a llevar 200 dólares en efectivo. Y mira, mira, mira lo que tengo aquí. Ave María, de Hacienda, la tormenta de las peras de mi amigo Ferdi. Ferdi, el lechón asado va a estar en el Festival del Lechón este sábado y domingo. Sábado y domingo, buenas tardes. Esperamos a todos, visítenos. Va a haber buena comida, buena artesanía y un buen ambiente familiar. Este sábado y domingo en el Festival del Lechón en las Piedras. Sábado y domingo, la mejor música, la mejor comida en las Piedras. Los esperamos. Nosotros vamos a estar nosotros este sábado a las 9 de la noche. Puerto Rico gana con premios en el Festival del Lechón. Nosotros vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana.